Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Uno de los motivos de los dos fracasos consecutivos del Barcelona en la Champions League, el Roma y Anfield, aparte de la falta de motivación, es la fragilidad defensiva. Jugadores como Gerard Piqué y Jordi Alba, a la hora de la verdad, no dan la talla. Pues bien, un medio alemán muy importante acaba de afirmar que uno de los mejores defensas de la Bundesliga de Europa acaba de ofrecerse al Barça. Se trata de nada más y nada menos que del lateral zurdo austriaco de 27 años de edad que milita en el Bayern Múnich, David Alaba. Le queda tan solo un año de contrato con el club bárbaro. Y el mismo medio asegura que el crack austriaco ya tiene un preacuerdo firmado con la entidad blaugrana que le vinculará los próximos 5 años con el Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.